Este es Nelson Mandela John Kennedy Hola John Kennedy No apoyó en una parte Entonces no Elton Senna Chaplin Chaplin No se parece Jim Carrey Steven Spielberg Jesse Owens No se quien es Jesse Owens Perdón en la ignorancia Fue un popular atleta de origen afroamericano Participó en los Juegos de Berlín Bueno Jesse acá está tu muñeco de cera Elvis Presley Elvis Freddie Mercury Acá está Marilyn Monroe Marilyn Monroe Vamos a ver Marilyn Marilyn Monroe No se parece Como que Mucho Ay Marilyn Debes estarte Debes estarte Removiendo en tu En tu tumba Michael Jackson Michael Jackson Hello Michael Jackson Justin Bieber No se si pueden ver a Justin Bieber Baby 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 Voy a tocar un poco más Ahora si Bueno este es Michael Jackson De cerquitita Justin Bieber Justin Bieber Are you? Justin está molesto Parece Justin Bieber Después de rehabilitación Oh my god Shakira Estos son los muñecos de cera La intención es buena Pero no se parece para nada Esa es Shakira Shakira Miley Cyrus Miley Cyrus Y vine por Lady Gaga Acá está La famosa figura Que se hizo viral De Lady Gaga Vamos a mirarla mejor Acá la ven Está que se cae Lady Gaga Supuestamente está con el Vestido de carne Al que fue una vez A uno A unos premios Mira Que se le diga No se parece En nada Vamos a acercarnos Un poco más Wow Se supone que este es el Papa Juan Pablo II Y este gigantón Robert Wilde El hombre más alto del mundo Juan Pablo II Juan Pablo En realidad Hay que averiguar Quienes hicieron Estos muñecos de cera A ver Acá estoy con Lady Gaga Espero que se vea bien Vamos a ver Chiquita Hola Lady Gaga ¿Es Lady Gaga? Lady Gaga Luego de Una enfermedad Acá está Miley Cyrus Shakira Justin Bieber Y bueno No me he presentado Yo soy la Maraquita De Venezuela Acá estoy en el Museo De Cera de Perú Y bueno Esta es la famosa Figura de Lady Gaga Que se ha vuelto viral Pero también tenemos A Justin Bieber Michael Jackson Como lo pueden apreciar Creo que Michael Se parece un poco más Pero está bien flaquito Shakira No se parece Pero en nada Miley Cyrus Menos Y bueno Acá está Lady Gaga Con su traje de carne Bueno No deberíamos criticar De repente Fueron unos niños Lo que hicieron Este museo De Cera No sé Qué piensan ustedes Saca Maris y Monroe Con Queen Y Elvis Presley Bueno Quiero decirles Que esta foto De Lady Gaga Porque saben Que Lady Gaga Creo que Tiene bastante fanaticada Pues Muchos de sus fans Protestaron Porque Era Una ofensa Mundial Esto que hicieron Con Lady Gaga Pero Si ven la de Justin Bieber Las Beliebers Se van a morir Y las Shacky Lovers Se mueren también Porque Y díganme los Los fanáticos De Michael Jackson Se mueren Pero como les digo No voy a criticar Obviamente no se parece Pero Bueno Yo creo que Esto lo han hecho Unos niños Creo yo Pero tampoco Es para tanto Por favor Miren Justin Bieber Hello Vamos a ver Lo que ponen De Justin Bieber Dice Cantante Fue criado Por su madre soltera Y dice Sus frases célebres Cada día Que nos despertemos Es una bendición Persigue tus sueños Y no dejes Que nadie te detenga Nunca Digas nunca Si llego a hacer Un 10% De lo que hizo Malcolm Jackson Justamente hasta acá Por el mundo Sabré que Habré conseguido Algo grande Vamos a ver Las reseñas De Ledigar Porque yo sé Que ustedes quieren saber Qué es lo que dice Ledigar Es una cantante Compositora Productora musical Es zurda Abandoné a mi familia Entera Conseguí el apartamento Más barato Que pude encontrar Y Comí Shit Así mismo dice Mira ahí Dice No lo mento Y qué más Dice Cuando compones Música Cuando escribes O simplemente Cuando creas Es imprescindible Que cojas tu idea Y tengas Sex Salvaje Con ella Sin protección Algunos dicen Que Lady Gaga Es una mentira Y tienen razón Soy una mentira Y cada día Me mato Para ser la realidad Y como ven Este es el vestido De carne Malizairo no se parece Tiene la cara Más rellenita Pero Lady Gaga Creo que se parece En la nariz Un poquito Creo que de todas maneras La intención Es lo que Lo que cuenta Me parece a mí Porque Por lo menos Está esta cuestión Para venir a verla Acá en Perú Ya mejorarán Con el tiempo No sé qué dicen Ustedes Obviamente Hay gente Que está muy Pero muy Molesta Pero así son las cosas Nada es perfecto Ahora sí Creo que me despido ¿Por qué? Porque He cumplido Con ustedes Muchos de ustedes Querían venir A ver a Lady Gaga Ya se las presenté Y me despido Con Lady Gaga ¿Sí? Recuerden Suscribirse Al canal Darle like Comentar Los quiero muchísimo Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto Adiós